Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Bueno, 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 el mundo está cambiando a una velocidad tremenda. Y se ha pisado el acelerador en algunos sitios, pero en otros se siguen empeñando en frenarlo. Hay cosas que son para bien, hay cosas que son para mal. Todos los cambios al final nos afectan y el ser humano, el ser humano tiene un instinto ahí de supervivencia y cualquier cambio hace que ese instinto se active. ¿Qué pasa? Que luego tenemos la parte más lógica, en la cual hace que nos cubramos de formas muy extrañas. Pero lo que no podemos es poner excusas. Es decir, vienen cambios, la realidad es la que es. Puede no gustarnos, pero nos tenemos que adaptar. Si no nos adaptamos, vamos a morir. Y lo que no podemos estar todo el día llorando, ¡ay, no, ¿qué va a pasar? ¡Ay, qué viene! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Eso no vale absolutamente para nada. Si tú crees en algo, trabaja por ese algo. Ya está. A mí, sinceramente, la política me la trae al pairo. Me es indiferente, me es igual. Pero sí veo que hay cosas que están cambiando que no hemos visto, al menos yo, en mi corta edad, no he visto nunca. ¿Y a qué me refiero? Les voy a enseñar algo, que, bueno, antes de irnos a la parte que nos suele corresponder, porque no he podido evitarlo. No he podido evitarlo para que veáis la realidad de lo que está pasando y la realidad de lo que se encuentran y de lo que quieren tapar, ¿vale? Y esto es quien sea. A mí me es indiferente. Yo ni voy a por colores, ni voy a por eso, me es igual. A mí la economía es lo único que me interesa. Que además es lo que nos une, es por lo que estamos aquí. Si alguien está aquí por otra cosa, más le vale que se pire, porque no es el objetivo. Estás aquí por economía, por intentar aprender cosas, por intentar compartir cosas, respecto a lo que tratamos, pues bien, si no, a mí no me interesas. En fin, esto. Nayib Bukele, Gustavo Petro, dice ha ganado la extrema derecha en Argentina, es la decisión de su sociedad. Claro, 56%, eh. Nunca un presidente había tenido esos números. Triste para América Latina, y ya veremos. El neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad. No, no, la tenía, lo que pasa es que ustedes se la cargaron. No puede responder a los problemas actuales de la humanidad. Y le responden a Nayib Bukele, algo que yo jamás he visto. Le ponen, ahora dilo sin llorar. Eso es un zasca en todo el hocico tremendo. Claro. Por eso digo, ay, Dios mío, lo que viene, no sé qué, coño, adáptate, haz cosas por tu puto pueblo que para eso te han contratado. Fin. Seguimos. ¿Qué dice Mar Vidal? Acto seguido. La deuda que le dejan a Milley. La realidad. Lo que no quieren ver. Lo que todo el mundo quiere tapar. Joder. Y esta es la puta realidad. Aquí es donde están los números. Ahora, como argentino, ¿quieres verlo o no quieres verlo? Bueno, yo no digo que Milley lo vaya a solucionar. Ni la apoye ni nada. No me corresponde a mí votarle. ¿Te corresponde a ti votarle o no votarle? Ya está. A mí no. A mí me corresponderá aquí. Y estamos camino de eso. De este gráfico que vemos aquí es el camino que estamos aquí. No sé si lo va a cambiar o no lo va a cambiar. Ya veremos. El tiempo lo dirá. Lo que no lo iban a cambiar eran los peronistas. Eso es seguro. Lo han demostrado a lo largo de los años. Aquí está la gráfica. Y estos datos no mienten. Ellos sí. Pero los datos no. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo, con muchísima curiosidad, y os digo que con con muchas ganas de ver qué es lo que ocurre, cómo ocurre, qué bofetadas le van a meter, qué zancadías le van a poner. Eso es seguro, porque evidentemente cada vez que sale alguien así, pues se la ponen por todos lados. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que logra. Yo tengo bastante curiosidad por ver qué funciona, qué no funciona, y qué se puede aplicar, qué no se puede aplicar, qué le dejan aplicar y qué no le dejan aplicar. Entonces, bueno, ya lo íbamos viendo, porque bueno, como dice Tony Hill en uno de sus libros, que es El oscuro adiós de Teresa Lanza, el ser humano es capaz de negar lo evidente con tal de que la realidad se ajuste a sus propios deseos. Y eso lo estamos viendo todos los putos días. Os repito, el ser humano es capaz de negar lo evidente con tal de que la realidad se ajuste a sus propios deseos. Ojo, eh, la frase trae tela, trae cola y la vemos todos los putos días en el telediario. Así que bueno, sin más, vamos a ver qué pasa por el mundo y cosas que vienen guays, guays. Venga, comenzamos. Bueno, pues ya andamos por aquí, voy a ponerme aquí todo... Black Friday, tenéis ahí en TradingView, lo digo para los que estáis pendientes de la vez europea, no salió, sale solamente la oferta para Europa hace un mes, y bueno, pues aquí tenéis una oferta que es global. 70% de descuento, no solamente es el 70% de descuento, sino que en los planes que hay te van a regalar un mes gratis. Este es el que normalmente solemos coger, y bueno, pues mira, a mí por ejemplo me dice que en mi plan actual me quedan 88 días, que se combinarán con la nueva compra y al final tendré 484 días después de esta compra. No solamente eso, sino que os dejo un link que además os va a reportar el que 15 dólares que os van luego a meter, que los podréis utilizar si queréis para algún mes más, para historias que tiene TradingView, o 15 dólares para ti, 15 dólares para mí. Oye, es un buen trato, no está mal. Si contratáis cualquiera de los planes, creo que están muy muy bien, o sea, ahí los tenéis, 126 pavos, el esencial, creo que es más que suficiente para cualquiera de los que empiezan o llevan un poquito de tiempo y no le meten mucha caña, es suficiente. El plus, para los que ya lleváis un poquito de tiempo, pero ya para coger el plus, más te vale el premium que son un dólar más, por un dólar, creo que vale la pena la diferencia. Así que bueno, ahí lo tenéis, para el que quiera tenéis aquí debajo el link. Por otra parte, cosas muy importantes que están pasando, movimientos, ¿vale? Microsoft ha contratado al excedo de OpenEye, Sam Allman, ya sabéis, chat GPT, bueno, pues ahí está, la, la, la junta directiva le ha echado, le ha dicho, bueno, pues ya, no me vale lo que has hecho, lo que dices, lo que haces, no nos mola. Bueno, pues ha dicho Microsoft, tú, para acá. Luego llorarán, luego dirán, ay Dios mío, OpenEye, hay salido al carajo, pues ya sabéis, ¿no? Estas cosas que suelen pasar. Por otra parte, ¿qué más tenemos así interesante? Iiii, ARK y 21 shares, actualizar la solicitud, ETF de Bitcoin al contado. Está aquí Doña Tecla, como loca, deseando, bueno, pues que, que la prueben ese, ese ETF, y bueno, pues que a Tibu se ha empeñado, se ha empeñado, se ha empeñado, sigue haciendo modificaciones, es decir, para que no le puedan poner la más mínima excusa, cualquier cosa que sale enseguida, hace la modificación, rápido se la aceptan, eso quiere decir que hay bastante diálogo, ¿vale? Y cuando hay diálogo entre los solicitantes y quien tiene que aprobar esa solicitud, creo que es algo muy bueno y muy, muy, y con un potencial brutal, porque, bueno, creo que pensamos, pensamos, que antes del 10 de enero o el propio 10 de enero se pueden aprobar estos ETF, no sabemos si vamos a tener regalo de Navidad, no sabemos si vamos a tener regalo después de Acción de Gracias, no tenemos ni idea, ¿vale? No lo sabemos exactamente y como decía un sabio, que me ha escrito, en los comentarios de Bitcoin, o sea, de YouTube, me dice, Bitcoin se puede ir a cero, en cualquier momento, y lo sabéis, pues claro que lo sabemos, pero es que aceptamos ese riesgo, y no Bitcoin, el mundo se puede ir a la mierda en cualquier momento y lo sabemos, cualquier empresa se puede ir a la mierda en cualquier momento y lo sabemos, pero es un riesgo que aceptamos, yo lo acepto con gusto, ¿vale? Ahora, dentro de ese lo sabemos y ese riesgo que aceptamos, ¿qué probabilidades hay de una cosa y qué probabilidades hay de otra? Hay más probabilidades de que tú, ¿vale? que pones ese comentario, te vayas a cero antes que Bitcoin, bastante más, fíjate tú las posibilidades que tiene Bitcoin de ir a mejor, entonces tú sí que te puedes ir a cero antes que Bitcoin y me apuesto mi cartera a que tú te vas a ir a cero antes que Bitcoin, fíjate lo que te digo. En fin, continuamos a bingo, vamos a... TradingView, que bueno, que aparte del Black Friday, que está muy guay, nos dicen cosas muy majas, bueno, ¿qué ha pasado con los futuros del CME? Pues esta mañana ya decía que en cualquier momento lo normal es venirse, cerrar el gap que teníamos, que bueno, ahí por unos dólares no pasa absolutamente nada y ha venido a cerrar el gap y se ha ido arriba. ¿Vale? Dentro de la gráfica del CME no nos dice mucho más allá de, bueno, pues esta línea de tendencia de mínimos que sería lo ideal no perder. Si nos vamos a nuestras gráficas, las que seguimos continuamente, vemos que la parte superior del canal, resistencia, 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 joder, justo en los cuerpos ahí, qué curioso, no funciona el análisis técnico, pero ahí está. Por otra parte, vemos que el 50% del canal junto con, bueno, ese punto del gap, que no se ha terminado de cerrar, ya lo hemos visto, pues está funcionando como zona de soporte. Otra vez, una vez, ha vuelto a caer, otra vez, ¿vale? Si lo vemos en gráfico horario, vemos las velas y las mechas, ¿vale? En las cuales, pues se ha estado toqueteando y jugueteando. Ahí seguimos, de momento, está juguetona, está bastante juguetona, igual que está ahora. Vamos a ver cómo termina. Lo importante no es cómo esté ahora, sino cuando llegue el cierre y el comportamiento que podamos prever de la siguiente vela. Pero hasta que no cierre, pues poco podemos ver. De momento, vemos que los usos tiran, recuperan los toros, los usos tiran para abajo, recuperan los toros. Vamos a ver si esto sigue así o al final se rinden y podemos coger un trocito por ahí un poco más barato. De momento, poco movimiento. La verdad es que tampoco, aparte de la volatilidad en el muy corto espacio de tiempo, tampoco vemos que el mapa esté cambiando absolutamente nada en el espacio de tiempo una temporalidad un poco más alta que buscamos también romper esta línea de tendencia ascendente que hay aquí, que de momento no lo estamos logrando. No se rompe. En el momento que se rompa, pues por lo que he dicho esta mañana, tendremos el camino abierto para ir a la parte del TP2 a la zona 241. Teremos poco a poco observando si eso es así o si se raja y vuelve a ir a una zona de soporte intermedia o la inferior o más abajo, que molaría también, pero eso ya son deseos deseosos. En fin, Bitcoin, Bitcoin, y el total market también de momento aguanta por encima del 1,35, 1,40, el objetivo 1,50 estaría, bueno, es un objetivo que tiene ahí bastante claro. De momento, esperando si eso se produce o no. La dominancia de Bitcoin que esta mañana caía, pues bueno, al final lateralizando, sigue lateral tonto ahí que tampoco hay mucho que decir y el dólar cayendo, de momento rompiendo la zona de 103, que teníamos aquí marcada y bueno, pues ya por debajo del 103,5 ya está por debajo. Punto de pivote lo tenemos ahí en 103, redondo, por así decirlo. ¿Vale? ¿Qué pasa con las altcoins? Pues altcoins respondiendo muy bien, y altcoins respondiendo, no tan bien, pero en general bastante bien. IOT, perdiendo un 20%, que bueno, que después de el pepinazo que metí ayer de un 111, ¿qué quieres? ¿Que no pierda un 20? Pues es normal. PIAR, 873, un poquitito, este es un poquito más feo, pero bueno, lo normal es que se nos venga al soporte, D y de X, también después de la subida, pues retroceso, está en su propio retroceso, cada uno en sus tempos. Avalanche, 6%, bien, no es nada negativo, fijaros como rompió la línea de tendencia, que fue al siguiente punto de pivote, que es el que está utilizando en este mismo preciso momento de soporte, ¿vale? Toda esta zona, vamos a tirarle aquí una línea para que la veamos clara, veis aquí un pivote, aquí hay otro pivote, toque, 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 ¿vale? Toda esa zona es la que debe de intentar consolidar por encima o en sus inmediaciones para seguir luego intentar, intentar seguir al alza, pero claro, es que le reseguí o lo rebaja la presión o se va al carajo. Solana, bajando un 480, que también tenemos a Igor, Igor Vélez, que está muy bien, ¿no? Dice que, no, Igor Vélez ha sido el iluminado de Bitcoin, que se puede ir a cero, pero tenemos también por ahí alguien que dice que Solana es un scam, que recordemos a Luna. Claro, yo le contesto, vamos a ver, debe ser que los de Epic King son imbéciles y por eso aceptan los juegos de Solana, para cargarse lo que llevan tropecientos años construyendo, ¿no? Entre otras muchas cosas. Solana es un scam, claro, qué fácil, ¿no? Qué guay, cómo mola, no sé, hay como la cantidad de tonterías que se escuchen muchas veces en Twitter, que yo cada vez me gusta menos Twitter. Solana es lo que es, es un proyecto, bueno, en realidad ya es una realidad, no es un proyecto, y bueno, pues hay muchos juegos que juegan sobre esa red, que están recorriendo, la realidad de Solana es esta, y esta es la que nos interesa a nosotros, creo, es decir, diario desde el punto que marcamos, 17, hasta el punto en el que está hoy, 58, eso que significa 230%, esa es la realidad que a mí me interesa de Solana. Es un scam, ¿tú crees que es un scam? Pues no, no invertas en Solana. ¿Qué narices haces? Pregunto, ¿qué narices haces? Igual que el que pone Bitcoin se va a cero. ¿Qué haces en un vídeo de criptomonedas, ¿vale? Diciendo esas cosas. No lo sé, a lo mejor es tu opinión, me parece muy bien, y está para eso, para darle tu opinión en el mercado, pero, Bitcoin se va a ir a cero. Tío, pégate cabezas en tu casa, que te puedes ir a cero tú también. Solana es un scam, pero tío, de verdad, de verdad, vete a informarte de verdad. En serio, antes que decir eso. No sé. En fin, ya sabéis lo que opino de estas cosas, tampoco voy a darle más interés, pero bueno, a mí, pero hoy hemos empezado el vídeo hablando de las realidades, ¿no? Lo de la frase de Tony Hill que la sigo teniendo aquí en mi chuleta, ¿vale? Que dice que el ser humano es capaz de negar lo obediente con tal de que la realidad se ajuste a sus propios deseos y normalmente muchas veces dices, pues es que he invertido en Solana, me lo he perdido todo, he perdido un montón de dinero porque no tengo ni puta idea de cómo entrar en el mercado y ahora voy a ver si machaco a Solana por ahí poniendo comentarios en YouTube. Ya que sé, cosas así, eso lo veo todos los días, todos los días. De verdad, en vez de hacer esas tonterías, preocuparos por crear algo, generar algo. Aunque sea vida, echar un polvo por ahí, yo que sé. En fin, seguimos con la parte más positiva porque aquí ya estamos en la zona del 5%, Naka Games también está por aquí en la subresistencia, ya la reventará en su momento. Y la parte positiva, ¿qué tenemos? Pues poca cosa, poca cosa, los cojones. Es el K, fijaros el bebinazo que está metiendo después de que ya metió ayer uno de un 34%, pues ahora está en un 45-50. ¿A por qué? A por los pivotes que tiene que superar. Fijaros que para el SLK es una zona importantísima, más o menos toda esa zona, ¿vale? Aproximadamente como su salida, el cierre del día de su salida, el apoyo posterior a su salida al mercado, o al menos aquí en Binance, un apoyo, lo pierdo, retesteo, me voy abajo, retesteo, me vuelvo a ir abajo a la misma zona, además, curioso, y vuelvo otra vez al ataque. Muy bien. Ahora que necesita consolidar, pero consolidar en la zona superior, no irse abajo como ha pasado en veces anteriores, ¿vale? Es decir, si es capaz de conservar aproximadamente pivote y pivote la zona de los 5 centavos de dólar estaría bastante bien y consolidar ahí entre los 5 y los 6 para luego intentar seguir al alza hasta la zona de los 9-9,5 que debería ser una zona en la que, bueno, pues también tendrá una resistencia importante, ¿vale? Entonces, pasito, pasito, Nord también un 23,40, no es precisamente de las más afortunadas, pero bueno, está bien que de señales de vida después de donde he estado. Fijaros como en toda esta zona, ¿vale? Ya desde el día 21 de octubre, bueno, pues ha ido consolidando y ha ido con más volumen, ahí acumulando, 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 y al final, pues se salió un poquito disparado. Debe de romper la zona de los 14-15 céntimos o centavos y a partir de ahí Dios dirá, pero de momento yo sería una de las que no entraría porque está, no, es que está muy abajo y tiene posibilidades ya, pero también tiene posibilidades de desaparecer. Entonces, riesgos, sí, excesivos, no tiene sentido, de verdad, pero bueno, si estás dentro, de enhorabuena porque la subida es buena, ¿vale? 14 centavos también está, CHR, bueno, intentando salir igual de un pequeño infierno, pero, está que atrás, ¿vale? Zonas de suelo que ha tocado, zonas de techos antiguos, ¿vale? Rupturas y a partir de aquí a crecer. Importante que la línea de tendencia inicial de esta tonita de descenso, toque, 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 la rompo, me apoyo en ella y me voy arriba. Ahora empezar por metas, primera meta lograda, segunda meta en 16 y medio, tercera meta, 19, 20, cuarta y última en la zona de 22, ¿vale? Bueno, pues poco a poco, paciencia, a ver si llega, necesitaría después de esta arrancada consolidar un poquito esa subida para intentar ir siguiendo los escalones que le corresponden posteriormente, ¿vale? Cirrus también, 18,46, lo ha hecho tremendo, o sea, la recuperación en V que ha tenido, muy bien, luego perdió la zona y bueno, pues vuelve a intentar, está haciendo una banderita en la cual intenta, pues, sobrepasar esta zona de acumulación, la zona de acumulación que al final fue una distribución brutal después por algo, algo, esto es alguna noticia, no sé lo que fue, ¿vale? Tampoco es muy sana esta subida, pero bueno, la consolidación es lo importante. ¿Para qué? Para luego intentar justo quedarse en la zona de los tres centavos y medio, intentar por encima consolidar el movimiento, pero bueno, paso a paso, root también, 16,55, muy bien, rompiendo la zona que tenía que romper y ahora en los pivotes importantes, objetivo a los 4,97, 5, ¿vale? Antes de caer, porque yo creo que después caerá, ¿por qué? Porque bueno, ya vemos que el RSI está en la zona superior, ahora generará un RSI, bueno, pues una divergencia en el cual el RSI caerá y este seguirá subiendo hasta que una vez que se dedica a este movimiento y venga a apoyarse posiblemente otra vez a las tres y medio. Si se mantiene en tres y medio, luego el rebote será bastante bueno, si no, pues ya hablaremos poco a poco. Los cortos de Bitcoin que suben, 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 de momento a la siguiente resistencia. Cuidado, ¿vale? Bueno, si, podía haberlo visto hoy, pero hoy tengo un poquito complicado el tiempo. Mañana vemos algo que os va a gustar con el tema de los cortos de Bitcoin, por cierto, ya tenéis para el miércoles por ahí el vídeo de cómo sacar las claves privadas de los Ledger. Bueno, Super Illuvium también, aquí, guay, un 9%, está haciendo estremendo lo de Illuvium. Bueno, pues muchos de los juegos, los juegos siempre dan dinero, luego se pierde mucho, ¿vale? Cuidado, entonces, atentos, pero estamos en el premercado, en el mercado prealcista, donde estas cosas arrancan, luego tendremos un boom hasta que, bueno, pues la gente se quede pillada arriba y ya, pues digamos que retroceder, ¿no? Pero bueno, ahora apuestra un botón los SLPs también recuperándose, banderita, y vuelven a intentar ir al alza otra vez. RLC, FED, cosa buena, FED también está en su zona de resistencia, importante, que consolide por ahí, los monitos, un 7,53, intentando salir de su propia mierda, pues también, y tres cuartas de lo mismo, de la Hasglot, también anda por aquí, un 7%, y BNB, hace mucho tiempo que no viábamos BNB, pues fijaros, de estar hiriendo, me voy al carajo, me muero, me hundo, bueno, pues ya está en 257, 257 dólares, una zona importantísima, este TP2, una vez que lo supere, no va a tener demasiados problemas para llegar a los 337, ¿qué porcentaje es eso? Pues fijaros, aproximadamente un 30%, no está nada mal para ser BNB, ¿vale? A partir de ahí, tiene camino al alza, por supuesto, no pensemos que todo el mercado es Estados Unidos y están moviéndose muy bien por los países árabes, que es donde hay mucha pasta, así que no... Cuidado, ¿vale? Cuidado. Ocean Protocol también anda por aquí, Cake también, 4,45, sigue ahí en su lucha por alcanzar las zonas altas, los pre-sets también en 3 centavos de dólar, Gala Games también, un 8Q47, tremendo Gala Games, sigue haciendo, bueno, pues lo que tiene que hacer, ir para arriba. Así que, bueno, muy bien, consolidando muy bien la subida, poco a poco, a ver si hace algo más horizontal, sería lo suyo, y SIS también, un 5,5% en la zona de resistencia que tiene, a ver si es capaz de romperla y acumular un poco entre la zona de los 10 y los 13, ¿vale? Esta sería una muy buena zona de acumulación para luego intentar seguir rompiendo al alza, que no me cabe la menor duda de que lo hará en su momento. Así que, bueno, poco más, no me enrollo más, porque aquí podemos ver infinidad, hemos visto bastante de las principales y tampoco me quiero enrollar mucho. Mañana veremos esta parte de los shorts que tenía preparada, pero al final se me va un poquito la olla. Terminamos con Bitcoin y fijaros como la vela, digo, hay que cerrar, hay que esperar a ver cómo cierran las velas. de momento, de momento, sin haber cerrado ni mucho menos, todavía le quedan 12 minutos, pero la intención, me voy para abajo, limpio, me voy para arriba, rompo, a ver si cierra rompiendo y muy atentos al cierre de 4 horas, que sería esta hora y luego 2 horas después, porque me está rompiendo el canal. Si rompen el canal, lo más probable es que se venga a intentar probar la zona de los 37.850 que la tenemos aquí en estos máximos que hicimos al cierre. Así que, bueno, poco a poco, paciencia, seguimos rascando y como dice aquel que seguimos rascando y coleccionando Satoshis, que te veo todos los días en los comentarios, muchas gracias, mira, ahí, ahí, ahí está, que se quiere ir para arriba y sigue subiendo, pam, 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 poquito a poco para este vasito. Chicos, chicas, de verdad, poned las pilas que esto vale la pena y como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao.